¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas. En esta ocasión tenemos una nueva tarjeta de crédito que salió al mercado, que se llama tarjeta de crédito AT&T. Tal vez no es muy conocida, tal vez no le dieron la publicidad que debería. Obviamente el enfoque es usarla en AT&T, ¿verdad? Obviamente. Pero eso no significa que tú la puedas utilizar en cualquier establecimiento que te acepte una terminal de tarjeta de crédito. Así es que vamos a leer los beneficios, cómo contratarlo y alguna información adicional de la nueva tarjeta de crédito AT&T. Esta, digamos, es como la básica porque hay otra tarjeta de crédito AT&T de Banorte, Banco Fuerte de México. Vamos a empezar con los beneficios. Recompensa total Banorte, obtén un punto por cada 10 pesos de compra con la tarjeta. Entonces, bueno, pues te vas a ganar puntitos cada vez que tú compres. Hasta ahí, digo, no está mal. Promociones a meses sin intereses en los principales establecimientos. Eso significa que habrá establecimientos que, bueno, te van a decir, pues la tarjeta de crédito te la acepto de Banorte de AT&T, pero aquí no existe ninguna promoción con tu tarjeta. En algunos establecimientos te van a decir, aquí sí existe, ¿no? Bueno, obviamente, si quieres saber un poquito más qué establecimientos podemos consultar la página en la cual tienen comunicados promociones. Plan de pagos fijos. Transferencia de saldos. Ya bájale a una tasa de interés muy atractiva. Si tú tienes algún problema con otra tarjeta de crédito, puedes transferir el saldo. Y, pues, ellos absorben la deuda tuya y, bueno, tú aquí les pagarías a ciertas fechas y con una cantidad al mes mensual y una tasa atractiva porque te van a bajar un poquito la tasa. Entonces, no está nada mal. Protección sin costo contra consumos por robo o extravío de tu tarjeta de crédito hasta por 48 horas antes de su reporte. Bueno, en dado caso de que, bueno, te robaron una tarjeta, se te extravió, no sabes dónde está. Al final de cuentas, pues, le dices a la persona, ¿sabes qué? Si llamas al banco, obviamente le dices, no, pues, mi tarjeta prefiero darla de baja, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haya pasado antes del reporte, pues, también se hace en cargo, ¿no? No está nada mal. Mastercard Global Service. Atención de clientes. No está nada mal. O sea, cualquier información que tú requieras sobre, no sé, necesito saber, por ejemplo, no sé, dónde están los restaurantes que ustedes me pueden recomendar, puedes llamar por teléfono, ¿no? Mastercard Global Service brinda asistencia en todo el mundo las 24 horas del día como reportar su tarjeta de robo o extravío. Desde Estados Unidos y Canadá y desde cualquier otro país. Tiene la de protección de compra con las que cuentas con una cobertura contra daño o robo de la mayoría de productos y artículos nuevos comprados con la tarjeta de crédito en TNT. Eso significa que tú, por ejemplo, puedes comprar un producto. Vamos a suponer, compras, tal vez, una lavadora. Compras una lavadora y al transportarla se daña esta lavadora. Ahora, entonces, pues, tú podrías utilizar esta protección de compra, ¿no? Requisitos de contratación. Ser persona físico, persona física con actividad empresarial. Esto significa una persona común y corriente que no tiene ningún tipo de negocios. Puede tener esta tarjeta. O a lo mejor tú tienes un pequeño comercio. También te puede servir. En nacionalidad mexicana. Es decir, si eres extranjero, pues, te la pides prado. En pocas palabras, tú no puedes si eres extranjero. Y como alguien me dijo, un suscriptor, ¿no sería discriminación? No hay discriminación porque, bueno, así es la ley. En este caso, esta tarjeta está enfocada para mexicanos. No sería discriminación. Si nosotros vamos a otro país y nos dicen, aquí no se aceptan extranjeros. En tal lugar o en tal zona. Aunque estemos en otro país, pues, no podemos decir nada. Eso es su ley. Es parecido, le había comentado. En Arabia Saudita, por ejemplo, las mujeres deben de utilizar el burka. Entonces, si yo llevo, por así decirlo, tengo a mi novia y la llevo ahí, a mí no me gustaría que usara burka. Pero estoy en un país que me dice, es obligatorio. No, es que es extranjera. Es obligatorio. Pues, tengo que cumplir, ¿no? Yo lo vería como discriminación. Pero, en este país dicen, esto no es discriminación. Es un ejemplo, ¿no? Más o menos la edad de 18 a 64 años. Un ingreso comprobable bruto mensual mínimo de 7 mil pesos. Que, pues, la verdad no está nada mal. Yo creo que todos podemos ganar aproximadamente 7 mil pesos. Un año de antigüedad laboral a 6 meses en el empleo actual. Y con un año de antigüedad en el empleo anterior. O sea, que te piden el actual y el anterior. Que yo creo que eso, pues, cualquiera lo puede cubrir, ¿no? Un año de antigüedad en el domicilio actual. O 6 meses en el domicilio actual. Y con un año de antigüedad en el domicilio anterior. Entonces, puede ser que a lo mejor siempre hayas estado en un mismo domicilio. No importa. Pero vas a tener más de 6 meses. Pueden estudiar el crediticio. Es decir, no tengas tantas broncas. No pasa nada. Si por ahí debes alguna cantidad, pero que es baja. Dice, no hay problema. Y la solicitud de crédito. Que, bueno, todo eso se haría, obviamente, en el banco. La documentación. Firmar la solicitud de tarjeta de crédito. Obviamente, la identificación oficial. INE o IFE. Que estén vigentes, obviamente. Y también hay un comprobante de domicilio. Ya saben, luz, agua, teléfono. Y un comprobante de ingresos. Puede ser un estado de cuenta. De los dos últimos meses. Si tienes una cuenta en Banorte. Pues mucho mejor. Porque ahí mismo tienen la información. O, si tú eres de otro banco. Llevas tus estados de cuenta. Y con eso ya comprueba los ingresos. O las nóminas. El talón de nóminas puede ser. Recuerda que, bueno, obviamente es para gastar. En los pagos. Son en pesos. Entonces, es aceptada. En cualquier parte de México y en el extranjero. Entonces, muchos de ahí dirán. Oye, pero me acabas de decir que es pesos. Si yo voy a Estados Unidos. Ahí, pues no hay pesos. Hay dólares. Sí. Yo sé que hay dólares. Pero recuerda que, bueno. La conversión al tipo de cambio. Pues es en pesos, ¿no? Muy bien. Esa es la parte. De lo que tiene de beneficio. Pero, creo que ahí tiene más cosas. Entonces, vamos a ver qué cosas puede tener. Bueno, vamos primero con las preguntas frecuentes. ¿Cuáles son los ingresos que necesito para tramitar una tarjeta de crédito en TNT? Para tramitarla, necesitas un ingreso mínimo comprobable de 7,000 pesos mensuales. Que ya lo habíamos visto. Si decida actualizar mis datos, ¿dónde lo puedo hacer? En cualquier sucursal. ¿Qué debo hacer si estoy fuera del país y tengo algún problema con la tarjeta? Si tienes alguna duda o desea tener mayor información sobre su tarjeta de crédito Banorte, llama a través de una operadora por cobrar a Banortel. Y bueno, aquí te da de Estados Unidos y Canadá y de otros países. ¿Qué debo de hacer en caso de robo o extravío de la tarjeta? En caso de robo o extravío de tu tarjeta de crédito Banorte, reportala a Banortel lo antes posible para que tu tarjeta quede bloqueada y no hagan mal uso de ella. Desde el momento en que se reporte el robo o extravío, no serás responsable de los cargos realizados a tu tarjeta de crédito hasta 48 horas previo a dicho reporte. Entonces, pues también igual, hay mejor reportarla, ¿no? ¿Los puntos que acumulen en el programa Recompensas Total Banorte tienen alguna vigencia? ¿Los puntos que acumules de tu tarjeta tienen una vigencia de 5 años? ¿Qué es compra protegida de Mastercard? Es un beneficio por una cobertura contra daño o robo de la mayoría de productos y artículos nuevos comprados con la tarjeta de crédito AT&T. Muy bien, ¿qué hago para recibir las gigas adicionales en mi plan AT&T? En una promoción operada por AT&T, podrás consultar más información. Bueno, esta parte de las gigas adicionales ahorita la voy a explicar. Porque, bueno, la tarjeta de crédito se llama AT&T. Entonces, ¿dónde creen que va a haber más beneficios? En AT&T. Pero esta parte ahorita la explico, ¿eh? ¿Qué es la movilidad para la tarjeta de crédito? Es la terminación del contrato por conducto de otra institución financiera. Diferente al que emitió su tarjeta de crédito. El titular podrá solicitar a Banorte la cancelación de su tarjeta de crédito de otro banco en cualquier momento. Banorte lleva a cabo los trámites respectivos bajo su responsabilidad y sin cobro de comisión por tales gestiones. Este es cuando, por ejemplo, tuvieras una tarjeta de crédito de otro banco y dices, me gustaría que tú, Banorte, absorbieras la deuda, yo te pago a ti, me das tasa preferencial y, pues, me ahorro unos centavos, ¿no? Eso sería el ejemplo. ¿Cómo puedo iniciar el trámite de movilidad para traer a Banorte la cuenta y el saldo de mi tarjeta de crédito contratada con otro banco? Debes presentarte en cualquier sucursal Banorte, solicitar con el ejecutivo la solicitud de movilidad. Asimismo, deberás presentar último estado de cuenta de la tarjeta emitida por la otra institución financiera, identificación oficial, comprobante de ingresos y comprobante de domicilio. Una vez recibida la solicitud, se llevará a cabo la evaluación del nuevo crédito y, en caso de ser aprobado, se abrirá una cuenta a tu nombre e iniciará la gestión de liquidación del adeudo que presente la tarjeta de crédito con otra entidad financiera. Y, obviamente, tú después la vas a pagar, ¿a quién? Pues, a Banorte, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora Banorte AT&T, tarjeta de crédito AT&T. Vamos a leer esta información que es importante. Voy a tratar de leer lo más relevante, aunque todo es relevante. Pero, bueno, vamos a buscar la manera más, o trataré de sacar lo más importante, porque yo sé que a muchos no les gusta la lectura. Esta tarjeta se llama Banorte AT&T. La verdad, pues, sí está bonita la tarjeta, con el logotipo de AT&T, y es de Mastercard. Siempre va a estar así cuando tú recibas la tarjeta de crédito. Dice, bienvenido. Conoce tu nueva tarjeta de crédito AT&T. Comienza a disfrutar de beneficios exclusivos que solo Banorte AT&T te pueden dar. Si recibiste tu tarjeta de crédito AT&T con tu nombre, recuerda que podrás activarla a través de Banorte Móvil, banca en línea, o llamando al 800-474-8888. Y conoce todos los beneficios de tu tarjeta de crédito que tiene para ti en Banorte AT&T, o www.ent&t.com.mx. Entonces, vamos a ver si el enlace sirve. Bueno, ahorita sí se llega a abrir. Ahí está. Vamos a ver. No, 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 no. Ok. Aquí están algunos beneficios adicionales. No, no, no. Quiero entrar exactamente. Yo quiero entrar en la parte de donde están los beneficios. Vamos a buscarlos, a ver, vamos a buscarlo en Banorte AT&T, vamos a ver si está ahí. Vamos a ver si está aquí AT&T. Sería www.ent&t.com.mx AT&T, ahí está. Bueno, aquí vamos a ver algunos paquetes, a ver si están aquí, si salen. Y pues se supone que tú tienes, mira, aquí tienen varios celulares, ¿no? Entonces, con la tarjeta de crédito AT&T, tú tendrías preferencia de comprar productos, en este caso celulares o tablets, o planes o sin plan de celulares, y te darían a ti una, primero, por ejemplo, mechesan intereses y te dan algunos gigas adicionales a tu paquete. Pero vamos a seguir leyendo esto y ahorita vemos los celulares. Quiero ver otra cosa importante. Bueno, ya saben que el NIP es importante. Aquí, aquí está. Beneficios exclusivos de la tarjeta de crédito AT&T. Más internet gratis. Disfruta al máximo tus gigas adicionales. Descargando tus canciones favoritas, interactuando con tus amigos a través de redes sociales y mucho más. Domicilia el pago de tu plan AT&T a tu tarjeta y recibe 2 gigas adicionales de regalo cada mes. Esto significa que tú, por ejemplo, tienes un plan con AT&T y te da, por ejemplo, 5 gigas, por así decirlo. Tu plan te da 5. Tú vas a domiciliar tu pago con esta tarjeta de crédito para que te dé ese beneficio en automático de 2 gigas cada mes. O sea, tendrías 7. Si fuera un paquete de 5. Y así, según el paquete que tengas, pues le agregas 2. Digo, es un servicio adicional, ¿no? No está nada mal. Porque la otra, vamos a suponer que yo no tengo esta tarjeta ni nada, contrato el paquete. Por ejemplo, hay 5 gigas. Y yo quiero contratar más, pues te va a tener un costo, ¿no? Por giga. En algunos casos te van a cobrar si te pasas de los 5 y ya, pues, lo que te resulte, ¿no? Entonces, pues, 2 gigas no está mal. Digo, habrá quien le convenga. Habrá quien diga, bueno, pues, no estará mal, ¿no? Preventas exclusivas en AT&T tienes una característica que otros no van a tener. Que cuando van a salir los nuevos modelos de algunas celulares o tablets, pues, tú puedes ir a las preventas a un precio, pues, más preferencial para ti. Entonces, pues, no está nada mal, ¿no? Recibe información sobre lanzamientos en equipos celulares. Obviamente, meses sin intereses en tiendas AT&T. O sea, de entrada vas a tener muchas promociones con esa tarjeta de crédito. Pues, está muy bien. Ahora, recuerde, valida únicamente la domicilidad del pago tu plan AT&T a tu tarjeta de crédito. Entonces, siempre debes de validar la domicilización para que tengas esa promoción de 2 gigas adicionales. ¿Ok? Entonces, esos son algunos ejemplos que puedes tener. Aquí te habla sobre, bueno, puedes ver por medio de la banca digital, ya sabes, estados, movimientos, etc. Ya lo tienes que ir a la sucursal, te puedes bajar la wallet o la banca digital y de ahí todo lo puedes hacer de tu celular. Ahora, también para algunas cosas ocupas un token para hacer algunos tipos de transferencias. Aquí te pone, por ejemplo, la tablita Manorte Móvil. Todo lo que puedes hacer, obviamente, si la activas, y algunas cosas que están gratis en sucursal. Entonces, puedes hacer muchas cosas, obviamente, en Manorte Móvil, como consultar saldos y movimientos, pagar tu tarjeta en segundo, definir a veces tus compras, recibir promociones exclusivas, define los límites de crédito de uso diario permanente, bloquea tu tarjeta y desbloquea cuando la encuentres, recibe atención por chat, compra y paga en línea sin compartir los datos reales de tu tarjeta con tarjeta digital, reporta robo extravío de la tarjeta, ingrese con tu selfie o huella digital, la app, envía tus estados de cuenta en tu correo electrónico, cambia a nip de tus tarjetas, programa cuando quieres que te llame, ¿no? Porque hay cosas que eso lo podrías hacer en línea, pero todo esto lo puedes hacer, obviamente, desde la aplicación. ¿Ok? Entonces, está muy interesante esta parte. Y, bueno, vamos a ver si viene otra cosa más interesante. Los puntos, ya saben que es un punto por cada 10 pesos de compra, los puedes utilizar en tienda de catálogo o cualquier otra cosa. Las alertas para las compras, etc. Servicio de cargos recurrentes, lo puedes hacer. Puede ser de teléfono de paga, por ejemplo, Telmex, por así decirlo, seguros o cualquier cosa. Puedes disponer de efectivo. Puedes disponer de efectivo en los cajeros. Muy bien. Y el blindaje 72 horas. Bueno, eso es un seguro que tú tienes que contratar, así es que no se lo recomiendo, ¿no? El de protección de compras, acuérdate que sí, que ese sí lo trae. Y, bueno, aquí te ponen más ejemplos para que tú contrates seguros, pero, bueno, eso yo la verdad no se lo recomendaría. Muy bien. Y por aquí, bueno, esa sería esa parte. Muy bien. Esta parte sí está bastante bien. Ahora, hay algo que necesitamos ver y que no lo hemos visto, pero creo que ya se me perdió. que aquí falta ver, que es muy interesante. Esperen un momento. Ah, que aquí están. Falta ver las comisiones. Ok. ¿Cuánto cuesta esta tarjeta? Bueno, anualidad de tarjeta titular, 650 pesos. 650 pesitos. Ahorita les digo si combina o no tanto. Anualidad de tarjeta adicional, 290 pesos. La adicional no está cara, pero, pero no la recomendaría. Una tasa de interés anual es variable, o sea, puede estar cambiando. Reposición de plástico por robo extravío, titular o adicional, 160 pesitos. Disposición de efectivo por todos los modos, es decir, cajero, en el mismo banco, en el extranjero. 6.5% más la comisión del 16% más la comisión si lo haces en otro cajero que no es tu banco. Aclaración improcedente, 200 pesos y gastos de cobranza, 400 pesos. La anualidad son 650 pesos. La verdad, la anualidad no está cara, no está cara, pero, yo creo que si la vas a usar mucho en NTNT, pues, valdría la pena, ¿no? O sea, pagarse 150 pesos por tener promociones en NTNT y tú eres de las personas que siempre va a esa tienda porque a lo mejor compra equipos o su familia compra varios equipos, pues, vale la pena. Pero, si no le vas a sacar provecho en ir a NTNT, pues, en ese caso, pues, no comendría mucho. Mejor, sacas otro tipo de tarjeta que te da mejores beneficios. ¿Qué digo? Puedes ganarte puntos en cualquier establecimiento, no necesariamente en NTNT. Digo, puede tener meses en intereses en otros lugares, claro que sí, pero, no es, Ban Norte no es mucho de meses en intereses en otros lugares. Normalmente, son las de Citi Banamex o las de Bancomer. Pero bueno, ahí está la tarjeta de crédito NTNT. Y bueno, pues, aquí están los equipos que tiene hasta el momento de lo que estoy haciendo la review. Tiene, por ejemplo, Huawei Nota 5T. Está por 36 pagos mensuales. Plan elegido por 9,999. Aquí, pues, ocuparías estar viendo, ¿verdad? Qué tipo de producto quieres y hacer una cotización. Y si tienes la tarjeta de crédito, bueno, puedes tener a lo mejor precios especiales o a meses en intereses más los gigas. Vamos a poner un ejemplo, a ver si se puede ahorita aquí. Por ejemplo, está este Huawei Nova 5T con Android 9. Las dimensiones, cámara de 32 MP, 48 MP, 16 MP. Entonces, tres camaritas más 2 MP. Tiempo de carga, más o menos una hora con .5. Memoria de 128 GB. La memoria está muy bien, la verdad. Dice, si lo quieres, lo tienes desde 136 pesos por 36 pagos mensuales más plan elegido. Entonces, ahí sería elegir el plan. o me imagino que ha contado 9,999. Ya necesitas aquí hacer una cotización. Deja ver si se puede hacer aquí en automático o hacer un previo para ver cuánto podría salir y si lo hacemos a meses en intereses. a ver, dice, elige con qué está tu internet, ok, escoge tu smartphone de tu plan, ok, no, pues aquí no me salió nada. Aquí la cuestión legal, descubre más, descubre más, a ver, no, se va a abrir un video, no, 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 no quiero que se abra un video, no, 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 no. No quiero que se abra un video, la verdad. Aquí te viene una parte del contrato Pero lo que yo quisiera ver es números Quisiera ver números para más o menos ver Cuánto nos saldría Ya todo este celular, por ejemplo A meses sin intereses, ¿verdad? Pero pues parece que no me da la información Pero bueno, aquí existen muchos celulares Que ya ustedes pueden estar viendo Y ya con tu tarjeta de crédito Pues puedes tener a meses sin intereses Más los gigas, ¿no? Pero aquí tampoco ni siquiera me ponen los planes Aquí si le doy clic me van a videos Entonces aquí no sé qué pasó con esta paginita A ver, vamos a ver si lo vamos para atrás O al menos que me pongan los planes A ver, aquí están los planes Vamos a ver si aquí sale Aquí hay otra promoción, por ejemplo Compra dos veces con AT&T Y elige tu plan con el doble de gigas Y me es gratis, a ver Ok, elige un smartphone Bueno, aquí vamos a elegir un smartphone cual sea, ¿no? El C10 Plus 128 gigas Vamos a poner un ejemplo X Nada más para ver si se puede ver ahorita el plan de los Ah, aquí está el plan, mira Vamos a suponer que elegimos este plan de C10 Plus 128 gigas Renta mensual 249 pesos Este incluye un gigabyte Internet por promoción doble gigas Entonces serían dos Más los dos que tengo si lo pago con la tarjeta serían cuatro Sí, obviamente el pago lo domicilio, obviamente Si no, pues obviamente no Este trae dos Aquí pues ya depende, ¿no? Cualquiera de ustedes Yo voy a poner minutos Aquí a partir de aquí serían ilimitados Bueno, aquí no te especifica bien Necesitaría leerlo, ¿verdad? Ah, no, sí Ilimitados todo esto Perfecto, ok Aquí la cuestión sería los gigas Aquí la importancia de los gigas Porque en cualquier paquete es ilimitado todo Aquí los que les gusta el Uber Pues tendrían que el paquete 4 o 5 Bueno, yo aquí le voy a poner X número, ¿no? Vamos a poner aquí Y vamos a ver, dice Elegir servicios adicionales El Add on Radio Si agotaste Si agotaste tus MB Tenemos una excelente tarifa de 0.25 por MB Solo realiza una carga y disfruta Lo vamos a suponer que no lo quieres Y meses de servicio 24 Quiero 24 Punto Vamos a ver qué pasa Entonces aquí S10 Plus 128 GB Plazo 24 meses de servicio incluido Minutos Todo destino Ok Ilimitados Yo tendría realmente en mi plazo Solamente 2 GB Pero si yo pago con la tarjeta de NTNT De Banorte Tendría 4 Siempre que yo domicile Obviamente el pago Si no, pues me quedo con 2 Digo, no es tan Nada mal ¿No? NTNT ya Paquete 2 Me saldría 26,480 Cargo único por activación 300 pesos Comprar en línea Imprime los detalles Tu plan y Entrégalo a un vendedor A tu tienda más cercana Sí, pero no me dio la información De meses sin intereses Vamos a ver si lo doy aquí A ver si me da La información A ver si me sale Que lo puedo diferir A meses sin intereses Y bueno, ahí está el plan De agarrar tú Con tu tarjeta de crédito De NTNT Quiero aclarar que esta tarjeta de crédito De NTNT Es como la básica Tienen otra un poquito Pro Que la vamos a ver Vamos a ver si aquí sale eso Ok Llévate el smartphone Tengo que volver a llenar todo Otra vez de nuevo Ok Ya que me había emocionado Pues A ver Era un Este Vamos a poner un Huawei Ya Vamos a volver a llenar todo Vamos a llenar todo Vamos a esperar Yo creo que Esta tarjeta Mientras que se llena Esta información Yo creo que la tarjeta De crédito de NTNT Funcionaría Para aquellas familias Yo he visto familias Que está el papá La mamá Los hijos De hecho tengo un alumno Que se llama Es mi alumno Es Zapida Chávez Ahorita me acuerdo de Zapido Porque siempre decimos Chávez Bueno Este Chávez Pues es su esposa Y son sus hijos Y él Y de hecho Él tiene planes Con NTNT Por ejemplo Él Que yo veo que dice No es que mi esposa Le estoy Tiene un equipo Y se complan Y aparte yo tengo uno Con plan Y a uno de mis hijos Grande complan Y a uno de mis hijos Más chicos complan O sea Todos los tiene complan En el caso de él Por ejemplo Yo si le diría Oye La tarjeta de crédito NTNT Por supuesto Que te va a ayudar Aparte de los De las gigas Vas a tener ciertos beneficios A ver Vamos a suponer Que Que no se pudo O que A ver Huawei Vamos a poner Huawei M10 A ver Vamos a poner uno No ve ni más Bueno Les decía Este Huawei P30 negro Vamos a poner este Entonces A él por ejemplo Si le conviene En este caso Con la tarjeta de crédito NTNT Paquete 1 Que es el que habíamos elegido Para así tener 4 gigas En total Debería tener 4 gigas Ok Vamos a suponer este Vamos a exagerar 24 meses Cotizar A ver si ahora si sale La información Obviamente Cuando hagan eso Tienen que leer Todo esto Yo aquí no más Me estoy yendo A lo Como dicen La novenza Con NT Llévate un smartphone Nuevo Con servicio De telefonía Móvil Incluido Hasta por 2 años En este caso Porque yo elegí Ese paquete Paquete 1 Entonces Aquí es ilimitado 2 gigas Obviamente Si yo pago Con la tarjeta Van Norte De NT Me darían Otros 2 Y si lo voy A domiciliar Ilimitada Las redes Este No aplicaría Uber Ni Instagram Ok Dice 24 meses De servicio Incluido Si pagas De contado Me saldría 12,980 pesos Ok Si pago De contado 12,000 pesos Y aquí me da Meses en intereses Me da varios ¿No? Me da A 3 meses En intereses 4,326.67 Si lo quiero A 3 meses Que normalmente Es como yo Siempre le he dicho ¿No? A ustedes De 4 a 6 meses A lo mucho Yo pago Llegase a pagar Algo así ¿No? Pero fíjate Que no está mal Digo Para tener un servicio Por 24 meses Bueno No es el tema De hablar De planes De celular En este video Pero ahorita Que salió el tema Junto con la tarjeta No sé más Tan caro Son Bueno No tan caro Porque son Normalmente Bueno Vamos a Desviar un poquito El tema Vamos a Desviar un poquito El tema Ya me Como dice La chaviza Ya me engrané En el tema Dice que Si pago Al contado Son 12,980 Ok Y me lo da Incluso A 3,9 y 6 meses Sin intereses La de 6 meses Sin intereses No está nada mal Imagínate Vas a pagar 6 meses 2,163.33 pesitos Por 6 meses Y hasta En 24 meses Vas a tener El servicio Y tu celular A gusto Esto no se me hace Mal No se me hace Tan mal Ahora Que si yo pagara Con la tarjeta De crédito En TNT En ese caso Me convendría Domiciliarlo Aquí necesitaría Si hablar Con el vendedor ¿Verdad? Para que me diga Oye Tengo Obviamente Le vas a decir Ey Yo tengo tarjeta De crédito En TNT Para que ahí Te explique Cómo va a estar El show Para tú Que te den Tus gigas ¿No? Ok Hasta ahí Pero fíjense Que bueno Normalmente Este celular Yo lo he visto Lo más Caro Digamos Lo he visto En 7,000 pesos Lo más caro Vamos a suponer Lo más caro Que yo lo he visto Lo he visto Incluso más de rato Sin plan Ni nada En cualquier tienda ¿No? Entonces 6,000 Obviamente aquí Es con todo y plan Ok Vamos a suponer Que el plan 7,000 Menos 12,000 980 Serían 5,980 Por 2 Por 24 meses A ver Entre 24 meses Estamos hablando De 249 pesos Punto 16 pesos Si yo le pusiera Recargas O sea A esos 5,000 Restantes Si yo le pusiera Recargas En 2 años Yo creo que Valdría la pena Valdría la pena Valdría la pena Porque yo he visto Personas que A veces le meten Más de 200 pesos De recargas Muchísimo Más de 200 Y a veces Tienen un celular Más o menos Ahí medio Gama Medio Baja Casi Y no Quieren plan Dicen No, no plan No porque Sale muy Sale muy caro Y cosas de esas No Obviamente Se trata de Investigar ¿Verdad? Yo aquí Digo Ocuparé Estar leyendo Todos los términos No los estoy Leyendo Obviamente Y bueno Tendría yo Que ir a la sucursal Para ver las promociones Con Banorte Obviamente Yo aquí No te parece Pero yo creo que Si vas Allá A la tienda Y tú lees Ey Yo tengo Tarjeta de crédito Banorte En TNT Entonces te va a dar Hasta incluso Un precio Más preferencial Puede ser Pero bueno Ya viéndose Así X persona Que busca un celular Por ejemplo 249 pesos Realmente No está nada mal No se me hace nada mal Digo Agarramos este celular Un P Un Huawei P30 Lite negro No sé Ocuparíamos Estar haciendo Diferentes Cotizaciones Con otros celulares Un poquito más De alta categoría Pero no está mal Por 24 meses Si fuera yo Digo Si yo fuera la persona Yo Compraría A 6 meses Valdría la pena Comprarlo a 6 meses A 6 meses O incluso 9 meses De todas formas Te van a quedar todavía Muchos meses Para disfrutar Del servicio Porque son 24 meses De servicio incluido No está nada mal Me gusta Me gusta Pero bueno No era el tema Hablar de eso Entonces Pues no está nada mal En este caso La tarjeta de crédito En TNT Ahí podías tú Ir a la tienda Y decirle Hey Yo tengo la tarjeta De crédito en TNT Mi promoción Y posiblemente Tengas precios preferenciales O Cuando salgan celulares Nuevos Obviamente A lo mejor Tienes preventas Sería muy bueno Ir a la tienda Y comprobar eso Además de que tienes Pues 2 gigas más ¿No? Sí 2 gigas más No está de más Que tengas Ese servicio adicional ¿No? Bueno Hasta aquí Vamos a terminar La tarjeta de crédito En TNT Una tarjeta Hecha para ti Espero que les haya gustado La review Si me extendió un poco Pero bueno Estaba interesante Lo de los celulares Bueno Quiero aclarar Que bueno Ya saben Les recomiendo Entrar a la página De Twitter Arte financiero Aquí para que bueno Ustedes Pues ahí Se agreguen En la parte De amistad Y aquí voy a Tuitear Todo lo relacionado Con el canal De los 2 canales Que tengo Pero obviamente Le doy más Enfoque A arte financiero Y aquí Posteo también Pues la información Más actualizada De la que llevamos Como tiene muy poco Tiempo de haberla Sacado a este Twitter Como le quieren decir Pues no hay mucha Información De los primeros Videos de Servicios De review De tarjetas De crédito Y débito Viene lo más nuevo Y bueno Pues aquí podemos Igual comentar Ese sería Un ejemplo Que ustedes pueden Tomar como referencia Y pues tenemos Dos seguidores Así es que Pues Le agradezco A estos dos seguidores Bueno Para poder verlos Ocupar y entrar Y si no Pues entran a la página Artefinanciero.webly.com Que bueno Muchas personas Me dicen Es que Harás la tarjeta De crédito De American Express Y le digo Ah es que ese ya está Entonces mucha gente No sé Le da flojera Estar buscando En YouTube O meterse al canal De YouTube Y buscarlo Entonces le recomiendo Se meten a la página Artefinanciero.webly.com Y por ejemplo ¿Qué quieres? ¿Tarjeta de crédito O tarjeta de débito? Muchos van a decir No pues tarjeta de crédito Ok Hay de Inbursa Citionamex Bancomer Banorte Volaris Banregio Bancopel HCBC Banco Azteca American Express Scotiabank Banca Banjército Banbajio Y otros que no son Muy conocidos Vamos a suponer Que tú dices No pues yo quiero Banregio Entonces le das Tiki tiki Le das tiki tiki Y te va a aparecer Todos los videos Relacionados Con tarjetas de crédito Que ya hicimos Review Y bueno pues ya Te pones a verlo Y ya me dices Tú sabes que Pues este No está la que buscaba O simplemente salió una nueva Y no la vi aquí Entonces ahí ya me dices O lo tuyo es verlos Unboxing Está por categoría Electrónica Libros Videojuegos Hogar y cocina Juegos y juguetes Tarjetas de crédito Tarjetas de débito Alimentos y bebidas Ropa y accesorios Le das tiki tiki Cualquiera Le das O tarjetas de débito Que esa es la nueva Que estamos haciendo Ya la puse aquí Está Bancopel Ahorita Impulsa Banorte Santander HCBC Scotiabank Bancomer Banco Azteca Citionamex Y aquí nosotros Está la cuenca La algo Y todas esas O te metes A mis experiencias Donde hablo Sobre productos Y servicios Tarjeta departamental Algunos trámites Que tenemos que hacer Ante las instituciones Colecciones Y preguntas Y respuestas Y todo esto En la página Para que estén Mejor acomodados Y ya cuando tengas El problema De estarlo buscando Y aquí Bueno ocupo Cambiarle aquí El diseño Y aquí Si le das tiki tiki Y quieres donar Pues adelante Bueno hasta aquí Lo vamos a dejar En tarjeta de crédito NTNT Una tarjeta Hecha para ti Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima En la otra Tarjeta de crédito De NTNT Porque tiene otra A lo mejor La otra tiene más beneficios Pero como lo digo Si tienes Una familia Y la mayoría de la familia Es de NTNT O sea se casó Con la marca NTNT Yo creo que vale la pena Vale la pena Si la vas a usar En NTNT Bueno muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Tienes 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 Tienes